El doctor Cho comentó acerca de un avivamiento que se iba a derramar aquí en la ciudad de Dallas. Aleluya. Y todos voltean para todos lados. ¿Dónde será? ¿Dónde comenzará? Ah, con los americanos, ah, con los negritos, ah, con los italianos. No, con los mexicanos, con los latinos. Con los guatemaltecos, con los salvadoreños. Aleluya. Amén. Con gente que nos desprecia para avergonzarlo. Gloria al Señor. Dele el aplauso al Espíritu Santo en esta noche, hermano. Alábelo. Porque Él es el que trae los avivamientos. Él es el que mueve las almas. Aleluya. Él es el que ha comenzado este movimiento. Y nadie lo va a parar. Porque lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es de la carne, carne es. Alabia al Espíritu de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, nadie lo va a parar. Yo, 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 gracias a Dios, hermano, por el privilegio de estar en este lugar. Cultos todos los días, ¿oyes? Si con un culto, hermano, la gente está otra vez a la iglesia. Vengan, vengan para darlas para que sepan lo que es alabar a Dios en espíritu y en verdad. ¡Oye! ¡Amén! Yo vengo con lumbre, pero voy con más lumbre de aquí, de este lugar. Gloria al Señor para siempre. Porque me han inspirado, me han motivado. Gloria al Señor. ¡Oye! Yo les dije que yo soy de la ciudad más bonita del mundo nuevo, Laredo, Tamaulipas. Aferrado con ese rancho, ¿no? No tengo la culpa de ser de la ciudad más bonita. ¡Aleluya! Ahí nací. Ni modo, ahí nací. ¿Qué le hago? Cuando yo nací, dice mi mamá que cabía en una caja de zapatos. Dijo el doctor, oiga, se va a morir ese ratón. No. Eso no fue nada. Vino un predicador y le dijo a mi mamá, cuando este, este grande, va a ser un predicador. Mi mamá dijo entre sí, ¡Ah, este viejo loco, me está muriendo! Y dice, ¿qué va a ser un predicador? ¿Cómo la gente se equivoca, hermano? Ahí nací yo, en esa gran ciudad. Donde no hay ningún traficante de drogas. Donde no hay coca. Donde no hay pecata, donde no hay grifa, donde no hay píldoras. ¡Ay, Dios mío! Todos los días pescan toneladas y toneladas. Y todavía sigue. ¡Qué terrible, ¿verdad, hermano? Ni modo. Esa ciudad es una ciudad donde, como es frontera, para aquel que no sé, que todos conocen esa gran ciudad, siempre están pasando mugreros. Pues yo nací en esa gran ciudad. ¡Otra vez! ¡Álgame! ¿Cómo alaba la ciudad? No, no. Nomás para que sepa usted, ¿de dónde Dios me sacó a mí, hermano? Desde muy temprano, fuimos tres hermanos y un medio hermano. Mi papá y mi mamá se divorciaron como tantos matrimonios. A lo mejor tú estás pensando divorciarte en esta noche, pero por algo Dios te trajo, mi hijito. ¡Amén! Esa palabra divorcio ni se debe mencionar en las familias. Hoy no se oye otra cosa más que divorcio. ¿Sí? Cuando se casan, Jani, te quiero mucho, ¡qué bonita! Pero ya nomás se ponen como barrilitos y ya no las quieren. ¡Ja, ja! ¡Ey, yes! Comienzan a mirar defectos por todos lados. Se acaba el amor, ya no te quiero. Mira, hombre, ¡Qué casualidad! Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Es que solamente el amor de Dios puede llenar el corazón del hombre. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremenda cosa, hermano! Mi papá por un lado, mi mamá por otro lado. ¿Qué cosas cuando acontece eso en el matrimonio los hijos se descomponen? Cuando mi padre y mi madre se divorciaron entró un complejo de inferioridad en mí. En otras palabras, mi papá fue el que propició todo, no quiso nada. Pues por andar con otras mujeres. Y mi mamá valientemente agarró la rienda del hogar y ella la hizo de hombre y de mujer. Alabo a Dios por esas madres que se esfuerzan. ¡Amén! Que no andan de prostitutas, que no andan vendiendo el cuerpo y que quieren sacar a sus hijos adelante. ¡Dale un aplauso a Cristo por esas madres! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oiga, y fui creciendo con ese prejuicio Que nadie me quería Con una actitud negativa Fuimos y nos arrimamos ahí con mi abuela Mi abuela tenía dos hijos Y claro, le daba preferencia a ellos Dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta ¿Verdad? ¿Usted sabe eso? Y pues ahí, que yo recuerde, pues mi abuela era tremenda Yo era el más grande y pues me daba una carrilla tremenda Pero yo miraba Que mi abuela Era muy religiosa Tenía un altar tremendo Pero también miraba Que tenía una baraja Donde le leía la mano a la gente Oiga, practicaba el ocultismo O la brujería, como usted le quiera llamar Mi abuelo era un borracho bien hecho Y la familia, oiga, estaba perdida Completamente Arruinada En ese ambiente fui creciendo yo En ese ambiente Poco tiempo Tenía mi madre para Platicar Con ella Solamente quejas le daban De mí y de mis hermanos Yo miraba que era tremenda la cosa Con ese prejuicio Con ese complejo De inferioridad Pero Pasó algo Que vino a Arruinar Más Más Mis complejos Más Mis prejuicios Esto que voy a decir Lo voy a decir Para que usted tenga mucho cuidado En estos últimos días Satanás Ha descargado su ira Para destruir a nuestros hijos Y el problema fue Que cuando estaba Aproximadamente entre 8 y 9 años Alguien abusó de mí sexualmente Eso vino A carriarme Más confusión De las cosas Que yo miraba Alrededor Cuide a sus niños Hoy en día No se oye otra cosa De que los padres Abusan de los niños Que el primo Abusa de los niños Oiga Y es algo terrible Cuídelos Acérquese a ellos A mí nadie Se acercó Para Brindarme ayuda Pero usted Lo puede hacer Cuando a mí me pasó eso Entró un odio Tan tremendo En mí Que comencé A odiar A mi padre Comencé A tener un odio En contra de él Y yo decía Cuando esté grande Voy a matar A mi padre Y fui creciendo Con esa mentalidad A veces Los niños Tienen reacciones Que usted a veces Se da cuenta Que no son normales Acérquese Acérquese A su hijo Platique con él Dígale Que está pasando A mí nadie Se preocupó De que alguien Me dijera Que te ha pasado Por mi abuela Ocupada Mi madre Siempre trabajando Nunca tenía Tiempo Para atenderme Todo eso Me iba Amargando Más Mi vida Qué triste Hermano Hoy en día Cómo Los niños Están siendo Abusados Póngase listo Póngase listo Dios nos ha dado Inteligencia Dios nos ha dado De su espíritu Dios nos ha dado Las armas Amén Y el espíritu santo Nos detecta Cuando algo malo Aleluya Está para acontecer Cristo dijo Yo me voy Pero vendrá El espíritu santo Él dijo No los voy a Dejar Huérfanos Sino que mandaré Al consolador A su nombre A su nombre A su nombre Tanta gente Enferma Sexualmente Hoy en día Hermano Póngase listo Póngase listo Me detengo Aquí Hermano Porque En el latino Acontecen Esas cosas Claro En todas Las familias En Laredo No se oye Otra cosa Más que el padre Abuso del hijo Más que fulano Oiga Y mangano Es terrible Cuando una persona Cuando un niño Es dañado De esa manera Satanás Le envenena la mente Le envenena el corazón Por eso usted mira Hoy en día Las jovencitas Ya de 13 14 años Encinta Oh Fui creciendo Con ese odio Con esa amargura Todo eso hizo Que yo me vengara Con otras personas Y hacerle lo mismo Se crea un odio Venganza Dentro de ti Yo recuerdo Que no podía Decirle a nadie Porque a nadie Le tenía confianza Que bonito Que bonito es cuando El padre y el hijo Tienen confianza Y decirle hijo Que te pasa En que te puedo ayudar Vamos a orar Vamos Que es lo que está pasando En la escuela Que bonito es cuando Hay esa confianza Hermano Amén Amén hermano A veces nosotros Como padres Tenemos la culpa Porque no dedicamos Tiempo a los hijos A que tiempo Mi alma te alaba Jehová Denle un aplauso Al señor Hermano Porque ahora Él es nuestro Ayudador Él es nuestra Fortaleza Y nuestro pronto Auxilio En las Tribulaciones La gente O los niños Comienzan A enfermarse Del alma Que esas heridas Nomás el señor Las puede curar Nomás el señor Las puede curar Yo miraba A mi abuela Hermano Todos los viernes Ponía una Una lumbre ahí Y quemaba Una hierba Yo le decía Abuela ¿Qué estás haciendo? Decía Mi abuela Estoy espantando Los malos espíritus Adán Ingrata Los traía Adentro ella ¿Ves? Entonces Todos esos Desprecios Todas esas Cosas Casi a mi Siempre Me golpeaban Más Ella misma Nos racionaba La comida Y ahí Estábamos Como poitos Temblorosos Nomás ¿Qué cosas? Cuando No hay Temor De Dios Cuando hay Religión Hay Confusión Cuando Pero cuando Donde está Cristo Hay luz Amén Hay vida Hay entendimiento Hay comprensión Aleluya Dele un aplauso A Cristo Muchas veces Yo lloraba Y decía Yo ¿Será posible Que esto Siempre Sea así? En la escuela Esa es otra De las cosas Que quiero Explicar A veces Nosotros Miramos A nuestros Hijos Que no Aprenden En mi Experiencia Yo no Aprendía Por lo que Estaba pasando Y siempre Y siempre Me hacía Una pregunta ¿Por qué Todos los Niños Tienen Su Padre Y por qué Mi Padre No está Con Nosotros Siempre Traía ese Pensamiento Decía Mi Abuelo El pobrecito Decía Oye Sadana A ti No te Entra Ni Lacha ¿Qué Tienes? Yo No Podría Entender Es Terrible Hermano Por eso Hay que Ponernos Listos ¿Qué Está Pasando Con El Hijo? ¿Por qué No Aprende? Pero Había Varias Cosas En Mi Que No Me Dejaban Aprender Nada En La Escuela Pasaban Los Días Pasaban Los Años Y Yo Miraba ¿Verdad? Como Mi Abuela Se Portaba Con Nosotros Eso Si Muy Religiosa Todos Los Domingos A La Iglesia Era Muy Maldiciente Era Tremenda Se Iba Para La Iglesia Y Venía Peor Que Como Iba Y Yo Decía Pero ¿Será Posible Esto? Llegó El Día En Que Comencé A Probar Las Drogas Descubrí Que Las Drogas Me Daban Valor Descubrí Que Las Drogas Me Daban Mucha Risa Que Yo No Tenía La Marihuana Y Otra Clase De Drogas Y Me Hice Drogadicto Parecía Que Cuando Usaba Drogas Aquel Complejo Aquella Soledad Se Solucionaban Pero No Esto Era Peor Nomás Mientras Andaba Drogado Andaba Contento Nomás Mientras Traía La Droga Me Reía Pero Me Faltaba La Droga Y Venía La Tristeza Me Sentía Solo Que Terrible Es Una Persona Que Ha Caído En El Camino De Las Drogas Son Cadenas Son Demonios Que Roba Los Los Buenos Sentimientos Yo Comencé A Notar Que La Droga Me Hacía Más Rebelde Y Aún A mi Madre Comencé A robar Comencé A robar Por Todos Lados Juntaba Muchos Drogadictos Y Nomás Yo Hablaba Yo No Sabía De Donde Me Salían Tantas Palabras Pero Todos Los Drogadictos Me Escuchaban Y Era La Misma Droga La Que Me Hacía Hablar Pero Ahora Ya No Necesito Droga Aleluya Porque Ahora Tengo La Mejor Droga Ahora Tengo Al Espíritu Santo Ahora Tengo Al Poder De Dios Ahora Tengo La Bendición De Que El Espíritu Santo Está Conmigo 24 Horas Y Por Medio Del Espíritu Santo Yo Puedo Decir Abba Padre Gloria a Dios Cristo Vive Gloria a Dios A Su Nombre A Su Nombre Gloria a Dios Que Terrible Es La Vida De Un Drogadicto Quizá Tú Digas Tengo Problema Con Mis Hijos Pero Dios Te Ha Traído A Un Lugar Donde En Esta Noche Tú Puedes Salir Diferente El Señor Quiere Que Tú Experimentes La Salvación No La Religión Porque La Religión No Te Ha Llegado No Te Ha Llevado A Ninguna Parte Quizá Digas La Religión De Mis Padres La Religión Solamente Como Te Dije Confunde Pero El Señor Quiere Que En Esta Noche Te Vaya Salvo Hermano Cuantos Dicen Amén Hermano Muchas Veces Me Quedaba En Las Banquetas En Los Techos De Los Amigos Drogadictos Ya Fui Perdiendo La Vergüenza Ya No Me Importaba Nada Ya No Me Importaba Absolutamente Nada Yo Decía Drogadicto Soy Drogadicto Me Voy A Morir A Mi Nadie Me Va A Cambiar Nunca Se Me Olvida Que Una O O Varias Ocasiones Traía Un San Judas Tadeo Y Me Lo Metí A La Bolsa Y Un Día Caía El Bote Con San Judas Tadeo Lo Agarré Y Le Di Una Patada Le Dije Quítate De Aquí Fíjese Me Falló San Judas Pero Cristo Nunca Falla Él Dijo Yo Estaré Contigo Hasta El Fin Del Mundo No Te Dejaré Ni Te Desampararé El Que Lo Ha Prometido El Fiel En Esta Noche Aleluya Eso Que Estás Sintiendo En Esta Noche Es El Espíritu Santo Amén Hermano Gloria A Dios Aleluya Dios Dios Los Está Preparando Hermanos Tremendamente Aleluya Cuando hay cultos De todos los días Es que Algo Está Pasando Hermano Amén Gloria Y al Señor Amén Hermano Aleluya Mire Cuando estaba en Zacatecas Teníamos cultos Teníamos campaña Todos los días Por 15 días Y la gente Quería vigilias Todos los días Aleluya ¿Qué es esto? Hermano Lo que ustedes están Experimentando En esta noche Es un avivamiento Que ha comenzado En este lugar Un avivamiento Aleluya Que muchos Todavía No entienden Que es Lo que está pasando Pero lo que está pasando En este lugar Es que el Espíritu de Dios Se está moviendo Aleluya Y Dios A Hombro Tremendo En los corazones De la gente Por eso Todos los días Quieren Alabar Glorificar Ensalzar Magnificar El nombre del Señor Aleluya Aleluya Esto es de Dios Esto no es del hombre Denle un aplauso Al Espíritu de Dios Gloria a Dios Oiga Pues si con dos cultos Hoy en día La gente Se cansa Si Pues aquí hermano Hay una frialdad Tremenda La gente Ya está cansada De tanta religión Hay más de mil Religiones Aleluya Y están Y están aconteciendo Cosas Y van a acontecer Es el principio Por eso Dios Les va a abrir puertas Y les está abriendo Y les va a seguir Abriendo Gloria al Señor Amén Mientras la visión Sea Por las almas Que están perdidas Dios Va a abrir puertas Aleluya Que nunca Nos imaginamos Aleluya Gloria a Dios Yo sinceramente Creo que la visión Del doctor Cho Hermano Aleluya Ha comenzado En este lugar Ha comenzado En este lugar Amén Ellos les están Haciendo guerra A Satanás Porque Satanás Está derrotado Hermanos Aleluya Y la unción Del santo Está En este lugar Aleluya Alábelo Que la gloria Que la gloria Que la gloria Sea solamente Para Cristo Nunca para el hombre Para Él Gloria a Dios Mi alma Te alaba Jehová Mi alma Te alaba Jehová Gloria a Dios Y vienen días Tremendos Hermano Yo sé Que han comenzado Aquí ya A orar En las calles En las plazas Y ponen las manos En el nombre De Jesús Aleluya Y el Señor Ya ha comenzado A derramar De su Espíritu Santo Y fuego Él está Traiendo Un despertamiento El Señor Está traiendo Gente 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 Que de veras Quiere trabajar Que de veras Se quiere Levantar De la condición Fría E indiferente Aleluya Dios está Traiendo Dios está Preparando Un ejército Pero un ejército De fuego Un ejército Que pelea La buena batalla Un ejército Que quiere Hacer La voluntad De Dios Un ejército Que le da La gloria Aquel Que fue Aquel Que es Y aquel Que será Por los siglos De los siglos Y es A su nombre Gloria a Dios Mire Vienen días Que van a amanecer Aquí Yo sé que ya lo hacen Pero vienen días Más fuertes Manifestaciones Del Espíritu Amén Aleluya Que dice la Biblia Que dice la Biblia No os embragueis Con vino En la cual Hay disolución Si no Sed llenos Del Espíritu Que le dijo Pedro Que le dijo Pedro Estos no tan borrachos Es muy temprano Estos tan Vale Por la profecía Que dijo Joel En los posteros días Dios derramaría De su espíritu Sobre toda carne Aleluya Ellos tan borrachos Pero tan borrachos En el espíritu Y esa embragueis No deja cruda Esa embragueis Aleluya Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Hasta el tercer cielo A su nombre Oye 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 ¿Quién dice amén? 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 Oiga Desde que el Señor Me bautizó Con el Espíritu Santo Hermano Aleluya ¿Sabe cuánto Me estuvo tirado ahí? Desde las 5 de la tarde Como hasta las 10 o 11 de la noche Hablando en otras lenguas Conforme el Espíritu Me daba que hablase Amén hermano Qué bueno que aquí se preocupan Por las personas Que todavía no reciben El bautismo del Espíritu Santo Hermano Amén hermano Si no lo tienes hoy Hoy es tuyo Tú te lo llevas Es un regalito para ti ¿Para qué necesito eso hermano Adán? Bueno Para que hables Más efectivamente De la muerte Y resurrección De Jesucristo Para que te hagas más fuerte En la oración Aleluya Para que te hagas Más fuerte Gloria al Señor Para siempre Y no te avergüences Aleluya Del Evangelio Porque es potencia De Dios Es potencia De Dios Amén Gloria a Dios A su nombre ¿Quién dice Amén? Aleluya Gloria a Dios Dicen que estamos locos Porque hablamos nuevas lenguas Si eso fuera locura De esa locura Yo Quiero La gente me decía No hombre no va a durar Ese Adán Está chiflado Está chiflado Mira No Ahora ya no está loco Ahora está re loco Y de repente me dicen Ese loco Le digo Si estoy loco Y unos dicen ¿Te quedaste arriba? Le digo Si Y voy mas para arriba Oye Quien dice Amén 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 Oye ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo no necesito música, hermano Sin la música I have inside La tengo por dentro, Gloria al Señor ¡Amén! Porque cuando el Espíritu Santo, hermano Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, hermano Recibí un cántico nuevo ¡Gloria a Dios! ¡Ada no cambia! Decía la gente Una vez en Chicago me tomé una droga tan pesada, hermano Que comencé a hablar con las paredes Imagínense la bronca Ya cuando una persona habla solo Vale más que no creas que ya Anda un poquito la computadora Media destrampadota ¡Amén! Bueno, fuera bueno que hablaras Con nuestro Padre Celestial Pero hay gente que habla sola, hermano Y se contesta sola Cuidado ya Cuidado ya cuando una persona te diga Agarra la onda Porque te vas para San Antonio, hermano ¡Oye! ¡Oye! Ese no cambia Lo que es imposible para los hombres Para Dios es posible Mi madre Mi madre, mi misma madre me decía Oye, Saban, tú estás loco Tú te voy a llevar a un riquiatra Tú, yo creo que tienes que estar en el manicomio, Adán Es tremendo, hermano Ya cuando tu jefita te dice eso Es que pues ya de plano ya ¿Verdad, hermano? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo me salía y hoy me agarraba la droga Y la tiraba a la jefa Y órale, ya viva ya Un día me dijo Adán, cásate Para que cambien, mi hijo ¡Cásate! Dije, está bueno No me voy a casar A ver qué onda Le voy a agarrar la onda a la jefa A ver qué pasa Oiga, me casé Me casé Oiga, y Es tremendo, ¿ves? Pero yo no quería casarme Quería andar de pata larga todavía No, pero el problema es que mi suegra andaba atrás, hermano O te casas o vas a ver O te casas o vas a ver Le dije que pues ¿Qué haré para pasiguar esta mujer, hombre? Pues tú sabes Tenía otra allá y otra más allá Cuidado con los huilos Qué bueno que aquí no hay gente huila ¿Verdad que no, hermanos? Oiga ¿Y sabe qué pensé? Dije, pues cómo le haré Y la suegra atrás ¡Cásate! Porque te echo la ley Bueno, pues como tenía muchos compañeros ¿Verdad? Traficantes de drogas Había uno muy gaviota ahí Dije, mira, carnal Pues sabes que Yo me quiero casar Pero la suegra anda sobre Dijo, no me hagan yo Te caso Nomás dame un ferión, hombre Hermanos Y nos casó en un hotel Imagínate qué tremendo Ahí nos casó Pero El matrimonio Vino a traer Cosas que yo no esperaba Una de las cosas que yo les testifico Es que yo Noté inmediatamente Que me agarró un espíritu De celo, hermano Está muy callado y ajelado ¡Alábele! Porque se le puede pegar la lengua Gloria a Jehová ¡Alábele! ¡Alábele! Hay celo normal Pero hay celo diabólico Es normal, ¿verdad? Que tu esposa Esté platicando con un desconocido Y ya si el desconocido, ¿verdad? Ya hace otra cosa Pues ya está mal Ve Ve Ya si se le pasa la mano Y cálmate Cálmate Natural Pero ya cuando comienzas A ver monos con tranchete Hermano Una vez andaban Unas ladrieras allá Y le dije A mi esposa Vas a ver, miserable Le agarré el pescuezo, hermano Y a mero le ahorcaba ¿Qué tienes, Adán? ¿Tas tonto que tienes? Le dije Mira Yo te vi Que te estabas abrazando Con fulano Y no era cierto, hermano Pero qué terrible es el celo Está muy callado De aquel lado ¡Amén! A veces está tan fuerte El celo en algunas personas Que todavía vienen al camino Y están batallando, hermano Se sienta la esposa En un lado Y le dice ¿Qué mirabas Para ahí en el curito? ¿Qué mirabas, cobarde? No, viejito Pues, cuidado Lo triste Que hay viejones De 40, 50, 60 años Que todavía tienen celos Mira, mira, mira ¿Sí, hermano? ¡Amén! El celo es una De las principales razones Que muchos matrimonios Se arruinan En el cristiano No debe de haber Pero hay algunos Que lo tienen Pero bien arraigado ¡Qué bonito, hermano! Es cuando una persona Te dice verdad Es de verdad De verdad Quiere su libertad ¿Por qué te dejó tu vieja? Pues no Porque soy muy celoso Andele, agarre la onda Y compongas Enderécese ¡Amén! El Cristo de Galilea También liberta A los celosos Y los deja libres Y los deja libres Y los deja libres Y los deja libres Y libres Para siempre ¡Amén! ¡Vámonos para el culto! ¿Eh? Oiga, y a veces Pues sí, ¿verdad? Pero muchas veces No, no, no No se gozan Qué bueno que aquí No, gracias a Dios Uno no se goza Porque está mirando A ver para dónde ¡Ja! El día que se vaya No, ni te va a decir Bye bye Nomás se va a ir Con tu y maletas ¿Qué me falta? Pues enamórate de Cristo Ingrato Es lo que te falta No confía Ni en tu propia sombra No confías en nada Gloria al Señor No puedes dormir Hay gente que no puede dormir Está pensando siempre Lo malo Que qué va a pasar Si mi vieja se va ¿Qué va a pasar? Si mi viejo se va ¿Cómo voy a mantener la casa? ¡Ja! Tantos temores Tantos temores Cuidado hermano Cuando hay celo A veces entra temor ¿Qué va a pasar? Olvídate del futuro Vive el presente Y di Este es el día Que hizo Jehová Me gozaré Y me alegraré En él Ayer ya pasó El futuro Está en las manos De Jehová Yo me voy a preocupar Por el día Que estoy viviendo Y le voy a alabar Su nombre ¡Gloria a Dios! Amén hermano Así es que en esta noche Hago un inventario A ver Estaré mal o no Yo sé que algunos Están mirando al viejito ahí Yo soy si eres hombre O el viejito a la viejita Pero que bueno que en Cristo Somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Cuantos le alaban De verdad hermano Aleluya ¡Qué tremendo hermano! Me casé de mentiritas Para quitarme la suegra Fíjate ¡Qué tremendo hermano! Aleluya No quería tener suegra Fíjate Pero si quería tener mujer Mira, mira nomás ¿Cuántos alaban De verdad hermano? ¡Alábele! Porque se le puede pegar La lengua en esta noche ¡Alábele! Un año estuve así Pero cuando me convertí El Espíritu de Dios Me reorgulló Inmediatamente Fui a casarme Legalmente Y el 9 de octubre Vamos a estar celebrando Yo y mi esposa 25 años de casado ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Oye! Y me voy a ir a Mazatlán De Honeymoon Nomás para cortarle la lengua Al diablo ¡Amén! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y de ahí me abajo Pa' Guadalajara Y de Guadalajara Desemboco en Zacatecas Alabanza Alabanza y liberación ¡Alábele hermano! No es fácil Decir 25 años de casado Hoy en día Los matrimonios Un año Y dos, tres años Y se divorcian Pero dale gracias a Dios Por la victoria Que el Señor Nos ha dado ¡Amén hermano! ¡Alábele que Él vive Para siempre! ¡Alábele porque Él vive Para siempre! ¡Gloria a Dios! Ya cambia Adán Me decía mi madre Yori, Yori Ya cambia Ya Ya está bueno Adán Decí madre Yo voy a cambiar Seguía Arreglamos para acá Para los Estados Unidos Y fue peor la cosa Agarré más fuerte El vicio Yo era una de esas personas Que podía fumarle marihuana Todo el día Y toda la noche Y toda clase De drogas Llegué a usar Hasta las drogas Más bajas Como el 5000 Es un pegamento Con el que pegan La suela De los zapatos Completamente Yo decía Drogadicto Soy drogadicto Me voy a morir A mí nadie Me va a cambiar Ya con un corazón Endurecido Y comencé Aquí en Estados Unidos A irme a los trabajos O donde es que a trabajar Porque era puro robar Y puro andar De sinvergüenza Mi madre Se preocupaba mucho Mucho se preocupaba Pero a mí no me importaba El matrimonio No fue la solución Vino a empeorar Las cosas Vino a empeorar Las cosas A viajar Por diferentes partes De los Estados Unidos Un día En uno de los viajes Que se iban Trabajadores De Laredo Para Wisconsin Para Indiana Para todos esos lugares Me encarrilé En uno de esos viajes Y fui para allá Llegué a Wisconsin Y de ahí Me fui para Indiana En ese En ese pueblo Conocí a una persona Que era alcohólica Yo drogadicto Y ella alcohólica Hicimos buena amistad Y nos drogábamos juntos Sí, sí Porque el vicioso Se entiende con el vicioso Y ahí nos drogábamos Un día llegó mi amigo Muy adolorido De su corazón Y me dice Adán Dice Mira Adán Venía llorando Aquel hombre Dijo Sabes que mi novia Me ha cortado Y no quiere nada Conmigo Yo le dije Mira No te preocupes Yo te lo arreglo Yo te lo arreglo Tú eres mi amigo La droga Te da valentía Y te crees mucho Pasaron unos días Y la novia vivía En el mismo apartamento Para nosotros Vivíamos abajo Y llegó El hombre Que le había Ganado la novia A mi amigo Cuando lo vi Lo invité Le dije Ven para acá Y comenzamos a platicar Nunca se me olvida a mí Yo llevaba una botella En la mano Pero yo tenía Intenciones Malas De hacerle A aquel hombre Fuimos a la tienda Le compré una soda Y nos regresamos Cuando veníamos De la tienda Con la botella Se la dejé Se la dejé Que era en la cara Pero le pegué En un ojo Y cuando le pegué En el ojo Saltó aquel ojo Y aleluya Y saltó sangre Por todos lados Y llenó toda Mi ropa De sangre Y yo corrí Para un lado Y él corrió Para otro Inmediatamente De ahí Me fui Para Chicago Llegué a Chicago Le pedí un carro Emprestar A un primo El primo Me emprestó El carro Y según Andaba buscando Trabajo Andaba en el vicio Y en uno De esos días Me acuerdo Que estaba muy frío Porque aquí En un lugar Eso es muy frío Y estaba muy Resbaloso El camino Y hundió En el carro De repente De tan drogado Que iba Le pegué un carro Le pegué otro carro Y a una cuadra De carro Le pegué Y fui Me estrellé En un poste Y me fui a oír Y la policía No me agarró Y me decía El diablo Oh Que tremendo eres Que listo eres Es lo que te dice El diablo Oiga Y yo comencé A notar Que Ese acontecimiento De aquel botellazo De aquel ojo Que le saqué A aquel hombre Yo no lo podía Borrar de mi mente Aquella imagen Aquella escena Y todo eso Me hacía Hundirme más En el vicio Más probar droga Cada día Cada día Y más Y más Porque quería olvidar Yo no sabía Yo no sabía Que la Biblia dice La sangre De Jesucristo Limpiará Nuestras conciencias Para que sirvamos Al Dios Vivo Yo no sabía Que esa sangre Tiene poder Para limpiar Para limpiar Las mentes Las conciencias De los hombres Aleluya Dele un aplauso A la sangre de Cristo En esta noche ¡Alábele! Y cada día A mí un día más En el vicio Querían olvidar Aquella escena Aquella escena Me fui para el aredo Llegué al aredo No le podía Contrar a mi madre A nadie La ley Me andaba buscando Tanto en Indiana Como en Chicago Llego a aquella ciudad Porque ya para entonces Vivía en el aredo Texas La ciudad más bonita Del mundo ¡Otra vez! El hermano Gómez ¿Sabe? ¿Verdad hermano Gómez? Es una ciudad Donde hay muchos Rascacielos ¡Aleluya! ¿Cómo puede salir Algo bueno Del aredo? Pues ya ve Este hombre salió Del aredo ¡Glorio al Señor! ¡Alábele! Porque él vive Para siempre ¡Alábele! Porque Cristo vive Para siempre ¡Aleluya! No nomás Traficantes Salen de ahí También salen El siervo de Dios ¡Amén! ¡Alábele! Porque él vive Para siempre ¡A su nombre! ¡A su nombre! Llego al aredo Y comencé a traficar Para arriba Y para abajo Aleluya La Biblia dice No hay paz Para el impío Hermano El drogadicto El que anda Huyendo de la ley ¡Qué triste! ¿Qué condiciones Para una persona Que anda huyendo De la ley No tienes paz Andas mirando Para todos lados Llego y me relaciono Con unos mafiosos Ahí Con gente viciosa Que traficaban Y un día Mientras estaba El refuego Ahí de drogadictos Faltaba droga Y dijeron Nada Necesitamos droga No se mortifiquen Yo voy Y la traigo Fui para Nuevo Laredo Cargué la droga Y les traje la droga Había muchos Ahí personas Muchos drogadictos Y de repente Se hizo un pleito Tremendo ahí Y comenzaron A relucir Ahí navajas Y armas Por todos lados De ese problema Resultaron Tres heridos Los tres Estaban muriendo Y uno Levemente Tampoco Me agarró La policía Y me fui a huir Para Nuevo Laredo Huir de la ley La conciencia Del hombre Es la ley Moral de Dios Es triste hermano La desesperación Que te embarga Donde quiera Que te Que te miren Te puede pasar algo Ya la droga Ya no me hacía Y mi madre Preocupada Y un día Le hablo De Nuevo Laredo Y le digo Madre Como están las cosas Dice Te andan buscando Adán Entrégate O te van a matar Los familiares De las personas Heridas Entrégate Y yo le dije Madre Yo no me entrego No me voy a entregar Pero seguí Hablando con ella Y una de las veces Comenzó a llorar Y eso tocó Mi corazón Agarré un puñado De droga De pastillas Y me las tomé Me di valor Y fui Me entregué A la policía Ya me estaban esperando Me metieron Para adentro Y los primeros días Todavía llegué Con droga Adentro Los primeros días Estaba sustentando El vicio Pero después Se me acabó La droga Me comenzó A faltar droga Y comencé Inmediatamente El cuerpo A Usted sabe A pedir la droga Y pasó Una semana Pasaron dos semanas Y no dormía Desesperado Por falta De droga Pero después Se me comenzaron A venir Escenas De todo Lo que había hecho Y cada día No dormía Y cada día Iba pasando Y se me iba El sueño Porque Siempre estaba Pensando Todo lo que había Hecho Una de las cosas Y hoy en día Yo estoy tratando Con muchos drogadictos Con muchas personas Que oyen voces Hay muchas personas Yo creo que A donde quiera Que oyen voces Covencitos Que apenas comienzan a vivir Yo recuerdo Que oía una voz Dentro de mí En mi desesperación Que me decía Mátate Quítate la vida No sirves para nada Y te esperan Muchos años En la penitencia Porque estaba En el condado Yo recuerdo Gracias.